En el caso de los ángulos infrasternales anchos, aunque Javier no lo es, en un primer momento tendría la pelvis en una rotación interna, exagerando la lordosis lumbar muchísimo y la cifosis lumbar. Intenta redondear un poquito a nivel superior. No, no lleves los hombros atrás, redondea ahí. Es decir, tendría una lordosis muy marcada. Vamos a verlo con la pelvis. En un primer momento, un ángulo infrasternal ancho va a tener una pelvis en rotación interna y un sacro en nutación. Es decir, un sacro inclinado hacia adelante, lo que va a aumentar esa lordosis lumbar. Claro, en este tipo de presentaciones, ¿qué crees que es lo que va a pasar? Exagera mucho la lordosis, mucho, 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 mucho. Al final, vas a tener esa sensación de que te caes hacia adelante. ¿Cómo lo compensa esto el cuerpo? ¿Qué hace? Pues bueno, lo primero que hace es generar una compresión. Échate un pasito para atrás, para que se te vea bien en cámara. Genera una compresión a nivel external, con los músculos superficiales, llevando los hombros hacia adelante. Por eso, estas personas, powerlifters, los vais a ver siempre con una posición de hombros muy, muy adelantados. Aunque esto también se puede ver en otras presentaciones. Lleva la cabeza recta. Entonces, para compensar ese desplazamiento hacia adelante del centro de gravedad, la persona va a generar un montón de compresión a nivel external y además va a hacer una compensación extra, que esta Javier no la va a poder representar, a nivel de aductores. Como ya hemos dicho, en este caso tiene mucha nutación sacra, mucha rotación interna y como lo que necesita es obtener algo de rotación externa, porque está muy sesgado hacia rotación interna, a nivel de aductores va a generar una tracción, ya que se insertan aquí en el pubis, llevando los ilíacos a una posición de rotación externa. A ver si lo veis desde aquí, claro, van a traccionar desde el pubis y van a llevar el sacro a una rotación externa. Esto les va a permitir ganar algo de rotación externa, pero por supuesto a cambio de perder rotación interna. Y en el caso de los ángulos infraesternales anchos de esa pelvis en exhalación, pues bueno, lo que nos vamos a encontrar normalmente es un toe touch completo. Ten en cuenta que al final ellos ya, ese patrón origen, ya están en una rotación interna y además luego van a tener una siguiente capa de compresión que le va a empujar más la pelvis hacia una inclinación anterior, sobre todo por vía de los aductores. Y eso va a hacer que los isquios se orienten en una, o se sitúen en una orientación excéntrica, es decir, van a tener unos isquios muy elongados y no van a tener dificultad para tocar el suelo en un toe touch. Ojo, no porque tengan capacidad de movimientos relativos, sino porque van a tener una musculatura isquiosural muy elongada. Además, estas personas van a tener como mucho un squat de 80-90 grados, pero con la peculiaridad además de que va a tener mucho componente de bisagra de cadera.